Estamos transmitiendo en vivo desde RadioColmena.com Aquí en el Club Cultural Matienzo En esta séptima temporada de Mochila Escuchando a Banda de los Chinos 30 de septiembre, domingo Presentación oficial de Batch en Niseto Club Show ATP Los chicos después se van a tocar a todos lados Van a estar en Córdoba el 21 de septiembre También estarán, bueno, no sé, en todos lados Hasta inclusive en México Capos totales, ¿eh? Los chicos de Banda de los Chinos Escuchando esta canción se llama Tema de Susana Estrenando nueva música como cada programa Escuchando completo el álbum Aquí estamos en vivo Suena Banda de los Chinos Tema de Susana